La segunda serie de los motores, la que va a ser la primera serie, tuvimos clase 1, estamos aquí, en la segunda serie va a estar alargando el Evo Elvary, claro, el hombre de Juve 4, debutando en esta clase 1, así que ha dejado la moto de Enduro para correr aquí en Peñarol de Bulles, ya no vamos a tener la segunda serie, pero bueno, como decíamos, solo motores, solo motores como se llama el programa de Juan Carlos Merlo, no podemos tener la transmisión central aquí en nuestra pantalla por un problema del sistema de internet, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. ...con las cámaras de solo motores, que ven por América Spawn y en simultáneo, con este canal de sesión del próximo martes a las 22 por América Spawn y en YouTube, ...señoras y señores, se va a poner en marcha la primera batería, la primera serie, el cartel de uno, se apaga el semáforo, ¡aleguado! ...con la verdad, adiós, 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 adiós... ...con la verdad, adiós, 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 adiós... ¡Gracias! 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 Va ingresando a la recta principal en lucha Wendel Úlima vuelta para Wendel Última vuelta Se fueron dos, Adelguez. ¡Suss! ¡Naja! ¡Sus! ¡Naja! ¡Li-Sus! ¡Li-Sus! Segundo fue el Ralph Ficini de Arras Rosero, La máquina de Marcielo Ferrarici. Gracias por ver el video.